de San Baltasar Campeche, muy en especial a mi hermosa pícara, pero pícara y vulgar. Vamos a dedicarle a este tema, el tema sabroso que se llama y se titula La Cumbia de la Cariñosa. Vamos a dedicarle este tema a mi hermosa, a mi hermosísima pícara, la banda de San Baltasar. Vamos a recordar una de las melodías que hiciera grande una gran persona y me refiero al señor Miguel Martínez Unido Samurai. Para mi chica Cumbia Mera y para mi hermosa pícara, para el famoso socro que es sabroso de samba, vamos a bailar el tema que se llama La Cariñosa, así como mi tía La Chacala. Vamos a recordar. Vamos a bailar sabrosa. Cariñosa. Mujer hermosa. Y dice la cumbia. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Caricia. Vamos a bailar. Marilca Lucha. Metálicas de la Popular. La, 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 la. Y su hermosa Lupita su cariñosa, ¿eh? Dicemos. Para la pende cariciana de corazón. Los famosos Pepe Yez. Compete Rubio, Giovanni y San Miguel. Chicos Forever, Metálicas de la Popular. Como dicen. Para el Calucha. El mongol, el perroquillo y el petaca ¿Cómo se llama? La cariñosa ¿Cómo se llama mi comadre pícara? La cariñosa Así mi pícara Le dicen las amigas que en verdad la aprecian Para el famoso es metálica de la popular Picanal, el calucha y el mongol El perroquillo y el petaca La bella esa competencia de la tacha El cinimón y chicharrín, la lit Para la samurai cariciada de corazón Le dicen otras chicas nomás por envidia Vamos a recordar la banda de sonido Axel El pollo, los cuartos de la mano ¿Cómo se llama? Mi locura de amor, mi locura de amor Mi locura de amor porque yo la quiero Para el pillín, para que la escuche el pillín Y todos los duplinenos del sabor Para el medio, los chamacos de la bella Mira que bonita manta, cariciadas de corazón Para mis saltitos básquet Para el cholo cholito Para el pollo, para el Oscar y su gran amor de Hermosales Amor, 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 amor Para el charro Chuala Fernández, el dejo del cipro Para el chocorreo y el pancho Abigar y Cholochitos Paco XIII La banda burra de corazón Para que la baile mi hermosa Selin ¿Cómo se llama? La cariñosa Así Este tema para mi chica Samurai Mi locura de amor, mi locura de amor Para mi chica Samurai La hermosa Birchie El Gumbi Y Giovannis de San Miguel Para mi chico el copete Sabroso Una banda de sonidos, ángel Toda la perra vida siempre contigo Sí señor Giovannis de San Miguel Este tema Esa noche Con la pata ardilla Y que suene de maravilla Para el papá Soema Su gran amor, la hermosa Darry Con los llenos con el labio de tu color cereza Para el buba Esca payaso es mi pequeña Renata Y su cariñosa Yo siento ser el dueño de una gran Complacida mi comadre La famosa Pícara Para el rufle siempre contigo de samba Ella es mi locura Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Porque yo la quiero Así Para todos los que me verán en juicio La banda seguidora siempre caricia La pana de Chelula Su caricia Mis hermanas Coutlet Echale otro cachito para mi comadre la Pícara Cariñosa Para las hermanas Coutlet Para Chío, Mari y el Rastado Para Chupirada, Catecubia, Mari y Chabelo Mi hermosa Jessy, la banda de Castillo Para el boludo de Tlaxcalacín, Goanaya, Killer, Carlitos y la famosa Casín Mi hermosa Brenda para Cati, Gary Para Rubi y Javi El rojo y los compadres del sabor El San Gregorio Atzumba El brilloso Angie y Jijanga o en el pillo Todos los haraganes de la carriera Para Dulce y los Peques sabrositos ¿Cómo dice? Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Porque yo la quiero Toda la banda que es como Don Peter El fantástico sonido Caricia Y los famosos muñecos de la quinta Ellos son como Don Peter Otra cosa Es como Tricosa Para Don Peter, tus seguidores Sí, señor Todos los muñecos de la quinta La banda de la ciudad de las estrellas Me canala el rock y el mamá se pate Al famoso padrino Panis Peque Torca Hoy y siempre cariciaron de corazón Soy un cariciero de corazón El Zocro De sabrosos de Xambi Y mi canal el Dani Y Lini Mondragón Para el pillín y los duquinenes Toda la famosa Chacala Para el Chacala y el Cholito La bella Barbie Brasito Junior Mi hermosa Medina El Chito y el Guache y el famoso Congo Hoy y todos los primos Para el cor Los primos y primas de la veinticinco La banda y en cana Toda la banda de las cinco veluches de guerra Cibernéticos de la cuarenta y cinco Todos los cuellos negros recordando al mijelo Por eso es que pienso que Como le decían a mi vieja ingeniero Dímelo Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Porque yo ahora quiero Así bonito Mi locura de amor Toda mis chicas Que nos acompañan la banda de son de cristal Con un caricia de corazón Es fantástico el sonido caricia Es como tu una cosa que es Para toda la banda de antaño Para el banda Panteras del barrio Su esposa la hermosa Clau Su pequeña Marlencita Toda la banda desde el Peñón San Baltasar, Campeche Cuguetona Agoniza ya se va Para mi canal mamá son Lalo Rap Caricia Siempre contigo Y seis, y seis, y seis Estoy loco de amor Estoy loco de amor Estoy loco de amor Porque yo la quiero Vamos a bailar tesoro chula Caricia Agoniza ya se va la cariñosa Para solicitar su gran amor El famoso César Toda las hermanas Soto Edica a la hermosa Mora y la carita Para echar con los peluches De guerra Siempre contigo Con Placida La cariñosa De mi hermosa Pícara y vulgar Perdóname Comiche compadre Te lo juro Perdóname Eso si no Pero ahorita Ahorita te buscamos Vámonos De voladita